Bienvenidos a todos a esta que es la segunda de las audiciones que hemos preparado desde la Escuela Municipal de Música y Danza para clausurar este curso 2023-2024. Tuvimos unos martes, hoy tenemos otra, en el caso de hoy son alumnos de saxo, piano, guitarra, batería y agrupaciones como algunos combos, patucada y creo que no me dejó nada. Y nos quedaría tras el sábado que por supuesto están todos invitados. Todos invitados a venir. Les enuncio un pequeño cambio en el programa. El primer alumno que era Maxim, Maxim Bollevoda, que era alumno de saxo, está enfermo y no va a poder venir. En su lugar va a tocar Xavi, alumno de guitarra, que no está en el programa. Y va a tocar una pieza que se llamaba Inés Inés. Y bueno, vamos a comenzar con él y el resto del programa sigue tal cual. Así que bueno, espero que disfruten. Gracias.